durante el año 2020 el partido oficialista frente sandinista ha estado en permanente campaña de cara a las elecciones del 2021 en las decenas de marchas realizadas en la capital los simpatizantes de izquierda han dejado claro que el presidente daniel ortega será por cuarta ocasión consecutiva su candidato nos está beneficiando a todos a todo el pueblo más a los necesitados que estamos aquí respaldando y que él mire el apoyo y de que en el 2021 ya sabe de que iba a estar su pueblo apoyándolo siempre analistas critican que aunque no se han realizado las reformas electorales que demandan la organización de estados americanos y la unión europea los sandinistas continúan con el proselitismo vemos nosotros grandes murales pancartas y todo lo que vemos en las carreteras ya lanzando al actual presidente como candidato para el 2021 y lo más preocupante es cuando no hay una clara supervisión del uso de los recursos del estado mientras que los partidos políticos que adversan al frente sandinista denuncian que el presidente daniel ortega destina parte del presupuesto nacional para su propia campaña política totalmente desventaja porque el frente sandinista hace uso de los bienes del gobierno los partidos de oposición no hacemos uso más que de nuestros recursos y si cuando no tenemos disponibilidad recurrimos al sistema financiero sin embargo los sandinistas aseguran que el dinero que utilizan para sus manifestaciones sale del aporte que mes a mes dan sus simpatizantes argumento que no cree la oposición donaldo hernández voz de américa managua